En este momento está llegando uno de los ómnibus de la empresa San Martín de Porres en la cual pues algunos pasajeros nos llamaron de que en el interior hay una persona que habría defecado y lamentablemente generó pues una gran incomodidad para todos los que han transitado ahí por el fuerte olor fetio. Vamos a esperar que descientan algunos para ver si podemos conversar y poder pues precisar este testimonio. Ahí están. Ves algunos pasajeros vemos que se encuentran incómodos, dicen sienten el olor de lo que ha sucedido hace unos instantes. Ya vemos una señora como viene comentando entonces se confirma esta información, se confirma lo que ha sucedido lamentablemente. Se trata de lo que ha sucedido en el interior de este ómnibus de placa B5T968. En San Martín nunca se escuchó una queja así. ¿Qué cree usted que ha pasado ahora? San Martín ya está perdiendo todo lo que es la calidad. No solamente San Martín, yo pienso que está bien, son empresarios que es bueno que inviertan, pero que también sean cuidadosos. Oye, ha sido horrible como el olor. Un olor fetimo como excremento es cierto? Sí, un olor pero horrible. ¿Y no quieren cambiarle de asiento a ustedes? No, lo que es peor es, ni siquiera en Plaza Norte nos hubieran dicho esperen para cambiarle de bus, no señor, venir con el olor todo el viaje. Horrible. Bien, correcto. Vamos a ver a otros pasajeros. Amigo, muy incómodo con el olor adentro. ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Qué les han dicho a ustedes? Les han dicho que había un pasajero que se había hecho cocó y que se había hecho pipí y que le habían dicho que iban a limpiar, pero que en realidad no han hecho la limpieza correspondiente. Lo correcto hubiera sido que le cambian de ómnibus. Exactamente. ¿No? ¿Incómodo también amigo? Muy incómodo. Bien, correcto. Bueno, se comprueba lo que nos están diciendo. Ya son tres, cuatro pasajeros que nos dicen lo mismo, ¿no? Este olor fétido en el interior. Vamos a ver si hay otra persona que nos puede también comentar. Señora, muy incómoda venía en este ómnibus, lamentablemente. Uy, no. El carro ha salido de acá. Ha llegado a Lima sucio. De excremento. Quince ha hecho deposición. Pero el carro hemos tenido que venir con todas las ventanas abiertas y así sea horrible apestado. Ahora, ¿no le querían cambiar de ómnibus a ustedes? No, no nos han cambiado el ómnibus. Nos hemos venido con el ómnibus a medio limpiar todo sucio. Usted suba. Apesta caca. El problema es que como es privado no nos van a dejar entrar. Ah, no. Apesta horrible. La gente se ha quejado. El joven no puede. Ni siquiera han entrado a Plaza Norte a recoger pasajeros. Con eso le digo todo. O sea, y ahí han abierto la ventana y el aire para ustedes también le podía dar algunas enfermedades respiratorias. Sí. Lamentable. Lamentable porque es primera vez que sucede. Sí, porque no se escucha de San Martín muchas quejas, ¿no? No, no. De verdad que me... Todo el mundo ha venido con las ventanas abiertas de par en par y enfriéndonos la cara. Bien, por aquí. Muchas gracias. ¿A qué hora partida de allá? A las doce y media. Doce y media. Bien. Muchas gracias. Bueno, confirmado entonces lo que ha sucedido aquí en el interior de este ómnibus. Repetimos, se trata de un ómnibus de la empresa San Martín, el cual pues es de placa B5T968, ¿no? Señora, ¿usted acaba de llegar en este ómnibus? Ah, bueno, así no ha llegado en este ómnibus. Pero es lo que ha sucedido hace unos instantes, ¿no? Una empresa que así nomás no se escuchaba las quejas. Lamentablemente el día de hoy sí han llegado pues a sufrir esta situación que deja mucho que desear. Este es el ómnibus que ya se está retirando de placa B5T968. Que esperemos que lo lleven pues a un buen lavado, como corresponde, y no interrumpir, no incomodar a los diversos pasajeros de esta empresa.